La verdad que es un gusto volver a Washington. En una primera instancia vinimos hace aproximadamente un año para hacer un relevamiento de las necesidades de los tres edificios que funcionan en esta escuela a partir de instrucciones emanadas por nuestro Ministro de Educación, Walter Graovac, para ver dónde o en qué programa podíamos llegar a incorporar las tres instituciones educativas. A partir de ese relevamiento se diseñó un proyecto pedagógico con una propuesta superadora para la escuela y para la zona y bueno, llegamos a la conclusión de generar un proyecto educativo, como le decía, proyectual, en el cual básicamente la idea es que las tres instituciones educativas tengan independencia y también cumplir con la ley. ¿Con qué ley? Córdoba fue la primer provincia a nivel nacional que estableció la obligatoriedad de la sala inicial de cuatro, después la nación adhirió a esa propuesta de Córdoba y también, siguiendo con la cresta de la ola, Córdoba estableció obligatorio para el Estado provincial brindar la sala de tres. Sumado a esto, en el caso del nivel primario que tiene jornada extendida, la propuesta de nuestro Ministro es que en algún momento toda la escuela tenga jornada extendida. Entonces, con estos dos pilares, sumado a la propuesta educativa de la ruralidad, del secundario rural, se generó un proyecto que se envió a Nación, se incorporó dentro de un programa nacional que es el Promer 2, en el cual Córdoba tiene una alícuota destinada para lo que es infraestructura y para otras cosas. Y bueno, hemos llegado a buen término y feliz término, en tanto y en cuanto hoy estamos haciendo el inicio de la obra. Esta obra tiene una inversión superior a los 18 millones de pesos y, como le decía también, lo que tiende es a la independencia de los niveles. José, recién hablamos y sabemos que el jardín hoy no funciona dentro de lo que es el colegio actual, por eso va a unificar todo. Exactamente, cuando vinimos con nuestro equipo interdisciplinario, se vio que el jardín de infantes estaba funcionando muy cerquita, pero fuera del predio de la institución. Entonces, ¿cuál fue la idea? Tratar de traerlo al jardín de manera tal que los tres niveles funcionen en el mismo sitio, con independencia en lo que es infraestructura, pero dentro del mismo predio. Y bueno, ahí surgió este proyecto que a nivel inicial son dos salas completas. También a nivel secundario y primario tenemos una cocina comedor, que las tres instituciones van a poder utilizar. Tenemos un salón de usos múltiples, tenemos un TUM. En realidad, estamos hablando de una superficie cubierta nueva, superior a los 800, 850 metros cuadrados. ¿En qué momento podrían comenzar las obras? ¿Hay alguna licitación? ¿Hay empresas que ya están adheridas? Totalmente. La empresa la acabo de presentar acá en la reunión institucional que hemos tenido. Es una empresa que participó en una, como le decían, una licitación internacional. Y hoy estaba el jefe de obra de la empresa, nuestra inspectora de obra. Y bueno, quien suscribe, que es el director de infraestructura, para hacer el inicio de obra. Las obras ya están contratadas y si Dios quiere, ya tienen que empezar a trabajar. Todavía no hay fecha, ¿no? Se comienza y no hay fecha de terminación de obra. El plazo de obra es superior a 365 días, creo. No estoy muy claro en esto, pero más o menos un año. Ese plazo de obra, si bien es un objetivo a cumplir, puede tener ciertas modificaciones, en tanto y en cuanto que pueden surgir imprevistos durante el desarrollo de la obra. Ahora, si estamos haciendo trabajo a cielo abierto y tenemos un periodo de lluvia, bueno, necesariamente hay que suspender. Pero eso está muy, muy acotado y también va a depender mucho de si la empresa quiere terminar antes del plazo o no. Eso ya es una cuestión empresaria. Por último, José, bueno, sabemos que va a estar la obra. ¿El gobierno va a proveer de insumos, me refiero a muebles, por ejemplo, bancos, sillas, lo que es necesario? Totalmente, sí, sí. Está previsto también, una vez que tengamos el edificio, proveer el mobiliario. Es llave en mano.